¡Ay Anitta, estoy feliz! Por fin nos van a dejar trabajar, ahí parada. Te lo juro que yo vi a tantas cabras acá y ya le íbamos a pegar, porque tú sabes que vamos a estar unidas. Y gracias a la gente que nos ha apoyado, la verdad que un aplauso para todos ustedes, por el gran cariño que nos han mostrado, sobre todo a ella que tiene años, ya tú acá te vas a jubilar ya. ¡Y así podemos todos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al medio, venga! ¡No hay que atar mi hija! ¡Venimos reguardándome, chico! ¡Quieres mostrar a Anita! ¡La marca del círculo! ¡Círculo! ¡Apaide! ¡Final, que va a estar aquí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Estamos en la calle! ¡Estamos en la calle! ¡Estamos en la calle! ¡Como sabes, Tito! ¡Como sabes, Tito! ¡Para eso! 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 Así deben venir cuando hay robos en Villasalvador, cuando están en el Congreso. No deben venir cuando hay robos. Pero miren, cuando hay robos, cuando hay robos, cuando hay robos, cuando hay robos. ¡Qué cobardía! Tiene tanta gente por todas las mujeres. Así no es. Estamos en un cartería contra. ¿Dónde están en Perú? Dos mujeres viven tanta gente. No puede tocarlo, no pueden tocarlo. ¡No nos podemos tocarlo! No pueden tocarlo, si se tocan, denuncian al alcalde. No, no toqué nada. No pueden tocarlo. No pueden tocarlo, porque si tocan, denuncian al alcalde. No puedo estar sentada, no puedo estar sentada. 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 No puedo estar sentada.